¡Hola conectados! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como ustedes pueden ver, yo me encuentro en el Colegio de la Normal porque quiero hablar con algunos estudiantes y colocarlos como a hacer cositas ahí para que se rían un ratico, para que cumplan retos, bueno, varias cositas. Entonces, si ustedes quieren ver, acompáñenme. Sus amiguitos, va a llegar y coge alguno y le va a decir que si van a ir corriendo hasta cierto punto y el que corra más rápido, yo miro a ver cuál de los dos sí. Sí, dale pues. Sí, hágale pues, vaya a buscar alguno. Una, dos, tres. Ah, sí, usted también le está doliendo el tobillo. Sí, a mí también, porque ayer estaba entrenando, entonces... Ah, qué coincidencia los dos. ¿Ya listo? Sí, pues entonces al final ahí quién ganó. Ah, no sé. Yo creo que él, porque él corre más que yo. O sea que usted está más jodido pues del tobillo. Sí, sí. Que se la coma lo más rápido que pueda. Ay, yo soy capaz. Y usted sí es capaz. Yo se como muy lento. No, miremos a ver. ¿Aceptas el reto? No, no me digas que no. Yo soy muy poquito tiempo, yo soy muy lenta para comer. Yo no le he dicho tiempo, yo le dije que en lo más poquito que pude... Ah, vea, como le da ideas. Deja la hamburguesa para el salón. ¿Jugar conmigo? Dígame. A cumplir retos. Depende. Ah, ¿cómo que depende, no? No, dígame pues qué reto hay que hacer. A ver, vamos a ser malos. Que regañen a estudiantes sin justificación. Manuela, ¿usted por qué quiere saludar en el descanso? Eso no se puede. Cero celulares en el colegio. Ya cumplí mi reto. No, pero ese regaño parecía más bien felicitación. No, porque es que uno no le puede gritar a los estudiantes. Hay que saberles llegar con autoridad, pero sin regañarlo. Bueno, a ver, ¿cuál es mi reto? Bueno, su reto es que le diga a un estudiante... De los que están en el patio, que le diga una frase bonita. Hágale, dígame que sí, por favor. Voy a intentar. Bueno, hágale pues. Entonces, miremos la hora. Son las 10 y 16. ¿Sí es verdad que a veces lo deja para el salón? Solamente las papitas, los ricos. Sí, güey, me está diciendo puras mentiras. Nunca me ha comido eso tan rápido. Ay, María. Mentira, mentira, que antes comió mucho. Qué pecado. Le voy a colocar un reto. Bueno, que vaya, no sé, a alguno de los estudiantes que están ahí en el patio y le dé un abrazo sin razón alguna. ¿Dónde está Jerónimo? Pérez, pérez. No va a dar. ¿Peronito era Jerónimo? A cualquiera, no tiene que ser a Jerónimo. Váyanse, vuelve y nos lo da a nosotros. Que vayase, vuelve y nos lo da a nosotros. Vaya pues. Isa, venga, yo le doy una ratita. Profe, vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? Sí. Ah, bueno. ¿Vas a cumplir un reto? Depende. No me diga eso. Ah, bueno, comer no es. Ya desayunamos. Bueno, venga, yo le digo a lo de ella. Que regañar con niños sin justificación alguna. Y vamos los pies de ahí. ¿Tú no ves que está ensuciando la pared? Claro, estás ensuciando la pared y después qué. John, qué pecado el niño, qué pecado. Muy bien, profe Ahora coloqueme un rato a mí Vas a ir y le vas a dar un beso al compañero que tiene la camiseta de Adidas ¿En serio? Sí Bueno, conectados Como ustedes vieron, los estudiantes y los profesores estuvieron muy emocionados conmigo haciendo estos retos Y la verdad es que yo me divertí mucho viéndolos ahí, escuchándolos Bueno, me hicieron reír mucho Espero que ustedes en sus casas también se hayan divertido bastante Y chicas, cuéntenme, ¿ustedes hubieran sido capaces de cumplir estos retos? Bueno, nosotros nos vemos dentro de ocho días ¡Chao!